Bueno, parece que Lucas Fims y Star Wars quieren seguir apostando por un personaje que nadie quiere ver. Esta vez, la tan aclamada y esperada Daisy Ridley dio una entrevista para la revista Colinder y habló sobre su nueva película, la cual podría ser el comienzo de una trilogía. He tenido el peor día de mi vida, wow. Así es, no solo nos quieren castigar con una película más de Rey Skywalker, sino que también tienen planes para hacer dos más, como corresponde, supongo. En la Star Wars Celebration, en 2023, evidentemente, se reveló que Daisy Ridley regresaría como Rey para una nueva película de Star Wars, lamentablemente. Según la propia actriz, esto es algo que ella no esperaba, nosotros tampoco, pero que espera que los fans estén entusiasmados con la historia, lo dudo mucho. Es como que no se da cuenta de que a la gente no le interesa que ella regrese. O bien, si lo sabe, pero lo ignora por completo, supongo que no lo puede ver porque el cheque que le pone Lucas Fims al frente no le permite ver más allá, ¿no? Muy buena gente, espero que la esté oyendo muy bien. Borjas, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Daisy Ridley dice que la próxima película de Star Wars que se va a centrar en su personaje tiene una historia que realmente vale la pena explorar. No creo que los fans de Star Wars estén esperando una película más centrada en Rey Skywalker. Creo que tendrían que hacer las cosas diferentes para que la gente quiera darle una oportunidad. Pero bueno, vayamos a ver qué es lo que nos dice la actriz en una entrevista exclusiva con Collinder. En esta entrevista, Daisy Ridley dijo que retomará su papel de Rey en una nueva película ambientada después de los eventos del ascenso de Skywalker y habló sobre su aparición sorpresa en la Star Wars Celebration, de cómo ya conoce la trama de la película y que no es lo que ella esperaba. Hasta ahora, Daisy conoce solo la trama de la película y no ha recibido un guión ni nuevas actualizaciones sobre el proyecto, por lo que no es tan claro si esta película va a ser parte de una trilogía o no. En abril, los fanáticos de la trilogía de secuelas de Star Wars, los cinco pelagatos que deben quedar, tuvieron la sorpresa de su vida cuando se anunció que Daisy Ridley volvería a interpretar su papel como Rey en una nueva película ambientada después de los eventos del ascenso de Skywalker. Dato de color, hay algunos rumores al respecto que vienen ya desde hace mucho tiempo que dicen que va a tener dos aprendices, un hombre y una mujer. Por lógica y siguiendo la mentalidad progre de Disney, el hombre va a ser el malo malísimo y la mujer sería la salvadora y la clave de todo. Volviendo al artículo, Daisy estaba muy entusiasmada con la entrevista porque cuando la entrevistaron en el festival de Sundance, los de Collider no se acercaron para hablar con ella, lo cual es raro. Uno podría llegar a pensar cuando se trate de un proyecto como este en el que está en juego una gran cantidad de dinero, tendrían las cosas más organizadas y listas para anunciarlas, pero eso no fue lo que pasó y da la impresión de que hicieron todo a las apuradas, como de costumbre. Un día más en Star Wars supongo. Pero bueno, opiniones apartes, no nos vayamos por las ramas. Daisy dijo lo siguiente al medio. Te diré, Steve, cuando te vi en Park City no me habían contactado. Me preguntaron algo cuando estaba allí y extrañamente la gente me estaba preguntando cosas y yo decía que no, que no iba a hacer otra, otra película. Luego todo sucedió después de que regresé. Fue una recepción tan agradable. Era yo antes de subir al escenario porque nadie sabía que iba eso. Nadie sabía que iba a la Celebration excepto Kathleen Kennedy y había algunas personas más. Estaba tan nerviosa, fue una recepción maravillosa. Estoy muy emocionada. La historia es realmente genial. Estoy esperando leer el guión porque obviamente no tengo ninguna otra actualización. No es lo que esperaba, pero estoy muy emocionada. Bien, como dijimos antes, todavía no tienen un guión, por lo que evidentemente, bueno, no lo puede leer. Pero conoce la trama, ¿no? Más o menos de qué va la película. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta película? Fue lo que le preguntaron. Y ella respondió básicamente lo siguiente. Conozco la trama de una película, eso no quiere decir que eso es todo. Pero eso es lo que me dijeron y creo que será la próxima película. ¿Eh? Quiero decir, de nuevo, no lo sé. Vos huelgas y todo. Qué rápido todo comenzará de nuevo. Pero sí, hasta ahora conozco la historia de una película y creo que la gente está muy emocionada. Ya lo vas a entender, quédate tranquilo. No, pero no se entendió nada. Ni la producción, ni yo, ni los espectadores, nadie entendió nada. Bueno, básicamente no dijo nada. O sea, literalmente, si no hubiera dicho nada, hubiera sido literalmente lo mismo. Pero Daisy Reed leía peor que Sergio Massa para responder a las preguntas en el debate y presentar propuestas. Se hace olímpicamente la boluda porque no tiene ni idea de qué van a hacer. Ni siquiera creo que sepa cuál va a ser realmente la trama de la película. Le preguntaron al respecto y lo único que dijo fue que va a emocionar a la gente. ¡Wow! Qué explícita y qué detallista, ¿cierto? Esto, oíjate, vos sí, vos sí, eh, esto, que, que, no, eh, que, que, y sí, eh, eh, no, y no. Básicamente lo que pasó acá es que se lo sacaron de la manga. Por eso nadie, a excepción de Kathleen Kennedy, sabía sobre Daisy en la Star Wars Celebration. Nadie se esperaba este anuncio porque obviamente no tienen nada preparado. Pero ahí están, una vez más, anunciando cosas que ni siquiera están en una fase temprana de desarrollo. Esta aparición sorpresa parece que fue hecha a último minuto y creo que eso ya va encendiendo un poco las alarmas. Si es que ya no las tenías encendidas y al máximo, básicamente ya tenías configurado tu cerebro para ignorar este tipo de cosas. Kathleen Kennedy tiene una obsesión con este personaje, al igual que Kevin Feige con Miss Marvel. Ambos son personajes que nadie quiere ver, pero que ellos siguen insistiendo en meterlos por la fuerza y hacerlos los personajes más importantes de sus respectivos universos, lo cual no van a conseguir. No porque no quieran los fans ver a esas actrices en pantalla, sino porque están tan enfocados en meterte esos personajes en todos lados que no se frenan dos segundos para escuchar qué es lo que los fans están pidiendo y cómo desarrollar estos personajes de manera adecuada para que el público pueda empatizar con ellos, para que el público pueda encariñarse con ellos y para que realmente te importe la posibilidad de no verlo más o la posibilidad de seguir viéndolo, que a vos te importe el personaje realmente. Es por eso que nadie quiere al personaje de Rey, es aburrido, sin gracia, sin desarrollo, se convirtió en una Jedi poderosa de la noche a la mañana, es perfecta, no se equivoca y todo eso hace que uno pueda empatizar con este personaje y es por eso que a nadie le importa qué es lo que pase con ella. Y esto no tiene nada que ver con la actriz, en realidad eso ya es opinión de cada uno, te puede gustar más o menos cómo actúa, pero lo cierto es que su personaje en Star Wars es sumamente monótono. Entonces, volviendo al tema del video, ¿qué sabemos sobre la trama de la película? Solo lo que dicen los rumores, que Rey va a tener dos aprendices, que está rompiendo en contra de las reglas de Star Wars, que uno va a ser mujer, que el otro va a ser hombre, que uno va a ser bueno y otro va a ser el malo, nada más. Ay, que va a emocionar a los fans, me olvidaba eso. Todavía no saben si la película va a ser una trilogía o va a ser una película única, probablemente ni ellos mismos lo sepan realmente, por lo que seguramente esta película de Rey tendrá un final abierto para más adelante, para ver cómo sale, ¿no? Si sale bien, hacemos otra, y si sale mal, usamos la victimización y la inclusión y todo eso, y hacemos otra igual, supongo. Es más, ni siquiera tienen una fecha de lanzamiento, nada previsto, aunque todo parece indicar que comenzará a ponerse en marcha dentro de poco, ya que necesitan poner a una mujer asexuada, aburrida y empoderada como protagonista de una película lo más rápido posible y aunque sea un par de veces al año. Vos sabés cómo es Hollywood, ¿no? En fin, gente, hasta acá el video, si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.